Muy pocas personas circulando por esta zona, podemos ver que solamente están prácticamente la gente que vende yuyos, la gente que vende remedios medicinales, digo bien, y también estamos viendo aquí por ejemplo un vehículo que está transportando carne, porque aquí adentro en la zona del mercado tenemos también algunas personas que están vendiendo más que nada carne, también frutas y verduras, pero poco movimiento en la zona del mercado 4. Podemos incluso ingresar para ver cómo se está viendo en este momento, esto generalmente está lleno de gente, primeramente prácticamente no se puede caminar y también muchos productos, especialmente ropa en esta zona, más en el fondo vamos a encontrar los alimentos, pero esto es lo que se vive ahora mismo en la zona del mercado 4, casi todo está cerrado, la gente ya está en sus hogares respetando la cuarentena, pero hay algunos que de igual forma se acercan para tratar de vender sus productos, hay personas que se bajan de los colectivos, caminan para poder adquirir los productos, aquí justamente vamos a ver que tenemos una carnicería, está abierta, vamos a tratar de ingresar también, para ver si es que están teniendo personas por lo menos que se acercan hasta este lugar, para comprar los diferentes alimentos, porque sabemos que es mucho más accesible comprar aquí, que comprar en los supermercados, aquí tenemos oferta, carne molida especial a 15.000 guaraníes el kilo, corte para milanesa a 25.000 guaraníes también y carne chica a 15.000 guaraníes el kilo, puchero a tan solo 8.000 guaraníes, ustedes recordarán que la semana pasada hicimos un recorrido por los diferentes supermercados y la carne, el puchero mejor dicho estaba a 13.000 guaraníes el kilo, vamos a tratar de hablar con algunas personas que están aquí, que tal, como están, no quieren conversar pero de igual forma vemos que están aquí con el negocio abierto y es prácticamente el único en toda esta cuadra que generalmente está repleta de personas tratando de comprar ropas, tratando de comprar absolutamente todo, así que esto es lo que se vive aquí en la zona del Mercado 4, Ariel, Diego. Bueno y los precios, estábamos ya comentando también, un poco escuchando, ahí estamos viendo los carteles también, en medio de un panorama la verdad que es sumamente extraño en el Mercado 4, con unas pocas tiendas abiertas, la carnicería entre ellas, ahí ponemos un poco para que vea la gente, carnaza negra a 33.000, la blanca 28. Ahí está, tenemos. Sí. Rabadilla a 33.000 guaraníes, el lomo a 35.000, San Barí a 24.000, tapa a 32.000 guaraníes, vacío a 27.000 guaraníes y costilla, ahí borraron el precio, pero decía 18.000 y peseto a 29.000 guaraníes, el kilo, Diego. Mirá, el peseto, un buen precio, un precio un poco por debajo incluso de lo que suele ser normalmente. Pero bajaron luego, Diego, los precios cárnicos, de los productos cárnicos, porque ocurre que la exportación con este estado de cosas que vivimos está bloqueada. En mi caso, por ejemplo, por donde voy y compro, se ha reducido considerablemente el precio de la carne. Bueno, ahí está. Muchas veces también hay que decir esto, en los supermercados, sobre todo, aprovechan la urgencia de la gente, la desesperación que se entra por turno y los precios no bajaban demasiado, al contrario, en el primer momento subieron. Ahora seguramente habrá un efecto de baja porque se han quedado con mercadería. Así mismo. Así que bueno, este es un poco el termómetro del mercado. En este momento con muy poca gente, realmente no hay clientes, es Fiorna lo que estamos viendo. No, no hay clientes. Vamos a tratar de salir nuevamente aquí a la entrada principal, pero es muy poca gente la que está ingresando. Hace rato veíamos a una señora que entraba caminando y volvía después de aproximadamente cinco minutos con bolsas de pan. Aparentemente tenía una despensa en la zona, en su barrio, y se abastecía del mercado cuatro, porque eran bolsas de varios kilos de pan. Pero sí, algunas personas de igual forma están tratando de caminar todo esto para llegar a la zona de alimentos. Aquí vemos también un negocio de zapatos, de pelotas. Está abierto también. Gente que está vendiendo sus ropas también aquí en esta zona. Algunos de otros negocios que siguen abiertos. Bueno, bien. Ahí está, está la situación del mercado cuatro. Las calles adyacentes, ¿ustedes hasta dónde pudieron llegar con el móvil, Fiona? ¿O ustedes no tuvieron problema en avanzar por las calles del costado y demás del mercado? No. De hecho que estacionamos sobre Petirossi y República Francesa. A partir de ahí ya ingresamos directo al mercado y estamos caminando. Ahora nos estamos acercando a la zona de alimentos. Aquí sí ya se puede ver un poquitito más de movimiento, por lo menos de la cantidad de vendedores. Porque igual estamos viendo aproximadamente tres, cuatro, cinco personas que se están acercando a hacer las compras. Igual esto no es nada en comparación a lo que suele ser el mercado cuatro en un día normal. Uno ni siquiera puede caminar de la cantidad de personas que hay y de la cantidad de productos que se ponen. Así como estamos viendo ahora. No hay espacio para caminar. Sin embargo, ahora muy poquita gente, muy pocos vendedores. De igual forma, muchos decidieron quedarse en sus hogares y no hacer estas ventas. Aquí estamos viendo. Tenemos absolutamente de todo. Desde choclo, zapallo, limón, poroto. También tomate ya en bolsitas. Tenemos berenjena. Absolutamente de todo aquí para que la gente pueda acercarse. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Queremos saber qué tal la venta en estos últimos días. ¿Se redujo bastante? Igual la gente se acerca. Sí, hay poca gente. Poca venta lo que es. ¿Cuánto más o menos están perdiendo así ustedes con esta cuarentena? Sí, mucho estamos perdiendo. Poca venta lo que es. ¿Y vienen igual porque necesitan sí o sí vender todos los días? Sí, obvio venimos para vender. Sí o sí tenemos que vender porque tenemos familia que mantener. Por eso venimos. ¿Y cuánto es lo que recuperan o ganan algo en estos días? Sí, casi poco recuperamos. Casi un 50, 30%. ¿Para empatar nomás entonces? Sí, casi así nomás. Muy bien, ahí las palabras entonces de la persona que se encuentra en este momento vendiendo también sus productos. Prácticamente solamente empatar, dicen Diego Ariel. Bueno, qué bárbaro. Esta es la situación entonces. Ahí hemos puesto de verduras también. Todo está en el mercado 4. Gracias. Gracias.